y yo pues también súper emocionada de viajar a México y conocer entonces me puse en contacto con esa persona y ya me dice que sí que me va a traer para México que voy a trabajar en modelaje que voy a trabajar en mesera y cosas así pero jamás en la vida me dijo que me iba a prostituir su verdadero nombre no es Verónica pero la llamaremos así nació en Táchira Venezuela pero emigró a Colombia una vez ahí una amiga le habló de una oportunidad para trabajar como modelo en el paraíso o sea en México lo único que tenía que hacer era ponerse en contacto con un individuo a través de Facebook quien le compró un boleto de avión para el 26 de junio de 2018 pero Verónica perdió el vuelo y se le hizo fácil pedir que se lo cambiaran para el día siguiente 27 de junio pero ese hombre me regañó y me dijo que no que era para la fecha que él dijera y que tenía que ser en días pares porque todo está como mezclado con migración él dijo que tenía que estar en días pares me hizo cambiar el boleto por el 28 ya llegó a México el día 29 como a las 4 y media de la madrugada después de pasar los controles de migración sin la mínima dificultad un hombre se acercó a Verónica pero a ver a esta persona porque según esta persona era la que me iba a buscar si no cuando salgo no lo veía y pues tiene un perfil de Facebook muy diferente se llama en el Facebook Fabián México y pues se ve hasta atractivo pero no no fue jamás a buscarme mandó un señor a buscarme el señor me acercó con celular con una foto de como yo estaba vestida porque me había pedido una me acercó el señor que venía de parte de Fabián y eso que me tenía que ir con él y yo pues asustada yo le dije que cómo se le ocurría que yo no lo conocía y ya llamamos a Fabián bueno es un hombre de no sé cómo lo dicen como lo llaman todos pero en realidad su verdadero nombre es Julio César Cortés Martínez después de hablar por teléfono con el hombre al que conocía como Fabián por su Facebook Verónica accedió a irse con quien la había recogido en el aeropuerto el individuo la llevó a un departamento en la colonia Nápoles me lleva para un apartamento donde me recibe una chica catira una chica rubia venezolana también ¿Catira? rubia también pues esto su nombre es Isa María ¿María? ajá, Isa María pero Pérez Pineda pero ella también es como la pareja de él la esposa algo así se le hacen llamar Barbie bueno ella me recibe me dice que bienvenida que tal subimos adentro de un edificio que está justamente por la calle Jailions y subimos al tercer piso y me dice que me ponga cómoda porque al día siguiente tengo una sesión de fotos y que le diera mi pasaporte al día siguiente la llevaron a su primera sesión de fotos ese fotógrafo es el fotógrafo de Sonadivas que se llama José Armando Arteaga Patiño llegamos al estudio inclusive habían otras chicas de diferentes nacionalidades llegan y me ofrecen un taco de tequila y yo le digo que pues no puedo tomar y pues tampoco pude tomar porque estaba embarazada entonces le dije que me lo tomé que lo voy a necesitar le pregunté al fotógrafo y me dijo que con mis fotos iban a ganar mucho dinero ya luego me dice que tal que tengo que hacer una sesión de fotos desnuda me tocó una sesión de fotos desnuda yo no dije nada porque al fin y al cabo aquí no conozco a nadie no tenía ni un día de haber llegado no tenía una cincar mexicana para llamar a mi familia no había wifi en esa casa donde me tenían nada ese día después de la sesión de fotos y de regreso al departamento en la colonia Nápoles Verónica conoció por fin al hombre que se hacía llamar Fabián México en Facebook y supo también cuál sería su destino a partir de ese momento y ya cuando voy llegando viene la persona que me trajo que en realidad me mandó el pasaje que nunca apareció en el aeropuerto este Fabián está ahí y me dice que tal que su esposa su novia Barbie me va a explicar lo que tengo que hacer ya lo que me empieza a decir es que yo tengo que trabajar de prostituta que tengo que... y yo dije que cómo se le ocurría que yo no puedo estar embarazada me dijo pues que más se toca de puta porque o sea de que vende nos vas a pagar el dinero y pues que él conocía a mucha gente y que me pueda pasar algo ya pues obviamente yo me quedo como que ya no tiene que ir a la boca del lobo ya no busqué algo para salirme de acá al otro día me entero de que estaba publicada en la página Stola Boutique VIP como Verónica de Sousa al día siguiente me dice que tengo un servicio que tengo que trabajar que aquí va a trabajar desde las 12 del mediodía hasta la una de la noche de lunes a sábado y que nada más iba a lidar los domingos y que tengo que cobrar 2.500 de servicios de los cuales tengo que darle 1.200 a ellos y me podía quedar con 1.300 pero esos 1.200 que ellos se quedaban no se pagaba la deuda eso era por el alquiler los gastos de la comida y esas cosas así cuando organizaban los servicios eran en tres hoteles específicos pero no me acuerdo los nombres yo solo sé que yo fui al Villas pero trabajaban con tres hoteles nada más y quedan a ir a Nápoles porque más que todo ellos los quedan las chicas las meten por la Ilios algo así Verónica tuvo suerte cuando la llevaron a la peluquería que había en la planta baja del edificio donde la tenían secuestrada encontró una oportunidad me llevan a la peluquería para que me van a arreglar el cabello y ese día de repente cuando esta chica está a la peluquería me voy por la ventana cuando Fabián descubrió que Verónica había huido las amenazas no se hicieron esperar que madres me había hecho que había parte de mi madre que yo era ahí que una que yo era que una marrana asquerosa que me la... bueno de todo que no me dijo a pesar del miedo la chica contactó a unos amigos de su hermano pertenecientes a la comunidad venezolana en México que le ayudaron luego me vuelvo a regresar al apartamento pero con cuatro hombres con cuatro amigos me regreso con ellos llegaron al apartamento y me ayudaron a sacar mis cosas y buscamos mi pasaporte pero obviamente no estaba y ya luego de ahí me fui ya puse la denuncia unos días después de la última amenaza que le hizo a Verónica en la que ya le mencionaba el apellido de su mamá Julio César alias Fabián México fue arrestado y también está detenido el fotógrafo Armando y también él ahorita ya estamos como en el área de las audiencias para el juicio Elsa María conocida como la Barbie pareja de Julio César también fue arrestada hoy Verónica tiene una nueva vida al lado de su bebé que nació en febrero de este año está a punto de comenzar a trabajar y planea quedarse en México sabe que muchas no han tenido la suerte que ella primero yo creo mucho en Dios y segundo pues el bebé cuando estaba embarazado y se me deprimía demasiado eso lloraba y todo no podía ni dormir pero yo creo que te viene a pasar demasiado lento el tiempo pero ya pues nació y ya pasaron ya tiene tres meses y ya como que uy en qué momento y pues aparte también han ido muchos psicólogos no 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 no